De las declaraciones más fuertes del abogado defensor de Rosario Robles están que Luis Videgaray planó hacer fraude en 2018, que estaban preparándose, fraguando un fraude en la elección que terminó ganando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que les ganó el voto popular. Así lo dijo Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles, que se intentó cometer fraude en la elección presidencial de 2018, pero lo rebasó el voto popular. Para hablar de este y otros temas, saludo a Federico Arreola, director de SDP Noticias. Vamos a ver si ya lo tenemos, vamos a ver si vamos con él. Mi querida Ceci Vega me acaba de decir que se cayó la llamada con Federico Arreola, vamos a ver si lo tenemos, vamos a ver si logramos comunicarnos con él, porque son declaraciones muy fuertes, graves, precisamente sobre esta situación. Don Federico Arreola, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Pues aquí, enterándome de estas cosas, dándole seguimiento al caso de la Chayo Robles, ¿cómo ves estas declaraciones del abogado que estaba Luis Videgaray planeando un fraude en 2018, pero que le ganó el voto popular? Gracias a Dios. Pues no, no, no lo sé. Yo lo que recuerdo es que desde por lo menos un año antes, la gente con la que yo tenía alguna comunicación del gobierno de Peña, todos pensaban que la elección para el PRI estaba perdida, y para el PAN también, la veían ganada por López Obrador. Es lo que yo recuerdo que todos ellos pronosticaban, y no se necesitaba mucha ciencia para pronosticarlo. Desde un año antes o más tiempo, Andrés estaba muy fuerte, y no se veía quién pudiera ganarle, ¿no? Así que, intentar un fraude como que ¿pa' qué? Es lo que yo pienso. Pues el abogado de Robles sabrá más, seguramente, pero no, no, no creo que pueda mucho más, ¿no? La gente luego dice muchas cosas. A ver, yo no sé si el dinero lo usaron en las campañas o no. Él, evidentemente, fue dinero mal utilizado, y yo creo que se lo quedaron por ahí muchos de los que participaron en esa historia. Ahora me llama la atención que Rosario Robles esculpe a Osorio Chong, que era el operador político, digamos, y que esculpe a Peña. Bueno, entiendo lo de Osorio y Peña, ¿no? Supongo que le debe dealtad o amistad. Y por eso lo hace ahora. El que lo dijo fue el abogado. Rosario medio lo desmintió, ¿no? Ya más tarde ayer. Sí. Se dijo Rosario que, pues, que ella va a salir a decir la verdad y que se pide a sus voceros que se apliquen a derecho. Y siento que desconoció un poco todo lo que dijo este señor. No, la gente se acelera cuando ve periodistas o le llaman del radio o en las mismas redes sociales, ¿no? Todos nos volvemos locos con los reflectores y nos da por decir cosas para llamar la atención. No sé, habrá que esperar a ver qué dice Rosario. Lo que sí, por otro lado, desmiente a su cuate, ¿cómo se llama su operador? Ernesto Cebadúa. Emilio, Emilio, Emilio Cebadúa. Emilio Cebadúa. Que lo que había dicho es que le dio dinero a Peña y a Videgaray para las campañas. No sé exactamente en qué lo desmiento. El, el, la verdad es que, pues, hombre, todo esto suena muy mal. A mí me gustó la, el cartón hoy de Helguera en la jornada diciendo, Peña llamando a Jerv Manero y diciéndole que quiere ser testigo protegido, o como se llame la figura aquí en México, para adelantarse a sí mismo y que ya lo dejen en paz, este, vivir su vida en España. Pues ahora todos, ahora todos son testigos protegidos y ninguno va a ir a la cárcel. Y además todos confiesan robos gigantescos. Oye, Federico, tú que conoces más malandros que yo, tú que conoces más malandros.